Vamos a sacar la ganancia de tensión de este amplificador operacional Como si quieres vete diciéndome como lo hacemos, osea, aquí que voltaje hay? V1 No, V1 es el que tengo aquí, osea aquí cuando lo tengo, por estar a masa ¿Voltaje? Si, si, esta masa a este punto, pues cuantos voltios hay? Cuando hago esta masa que voltaje tiene? No, cuando hago esta masa, si pongo un... Masa es voltaje cero, entonces, aquí tengo cero voltios, vale? Y aquí, también, por lo del cortocircuito virtual Sabes? A ver, entonces, vete diciéndome si quieres, ahora hay que sacar Vout Entonces hay que hacerlo por ma y aceptarlo La corriente te la puedes definir tu, yo he puesto una, sabes? Pero que puedes definirte la corriente como quieras El caso es que al final tienes que sacar Vout Y lo puedes hacer respecto de esta masa, sabes? El que tienes cero voltios o esta Yo en este caso lo sacaría, como aquí tengo cero voltios Pues Vout, me pondría por aquí una intensidad Hacia aquí, hacia allá o hacia el otro lado Para sacar Vout en función de este voltaje Sabes? Si a este voltaje le sumas este Ya tienes Vout No? Porque como esto es cero voltios Sabes? Si a estos cero le sumas el voltaje que tengas aquí en la resistencia Entonces lo suyo es definirte una intensidad O sea, lo bien para allá o bien para allá Da un poco igual Y poner Vout en función de esa intensidad Y luego ya la intensidad la sacas por aquí La intensidad se puede sacar... Si, por aquí habría que sacarla Entonces, hacia donde pinto la intensidad? O sea, la damos positivo en cero Hacia acá o hacia allá? Da un poco igual, eh? Hacia acá Hacia acá Hacia acá Entonces si la ponemos aquí Vout a que es igual En función de esa intensidad, eh? O sea, esta intensidad me va a poner el más La intensidad siempre me entra por el más Entonces así tal cual hemos pintado Me pone el más aquí Entonces Vout a que va a ser igual A este voltaje que es cero, no? Cero más el lado dos Más? No, menos el lado dos Claro, eso es menos porque como está en... O sea, sería menos R2 por I Vale? Y ahora por lo del cortocircuito virtual Lo que sí que sé Es que esta intensidad... Como por aquí la intensidad es cero Toda esta intensidad viene por aquí Entonces, la intensidad esa Puedo decir que es igual a esta No? Porque en este nudo Aplico que la intensidad por aquí es cero Entonces I es igual a I Y entonces la intensidad Cuanto puedo decir que es? Estamos de... Vale Eso, la intensidad esta Cuanto va a ser? Pues la tensión VIN será? O sea, aquí tengo VIN Y aquí tengo cero voltios Pues esta intensidad la puedo sacar con esta R1 Para sacar una intensidad siempre necesito aplicar la ley de Ohm en una resistencia Entonces... Dime la ley de Ohm para esta resistencia Para R1 Claro Sabiendo que aquí tengo VIN y aquí tengo cero Será VIN igual a R1 por I Vale Vale Sí, eso es Sería... Eso es El voltaje... Voy a tener aquí en más y aquí en menos Pues sí, eso es Eso es Sí, pues es VIN Realmente la diferencia de potencial es este menos este Pero como aquí hay cero Sería VIN menos cero Igual a R1 por I ¿No? Vale Vale, pues ya está Ya con esto ahora dices I igual a VIN partido de R1 ¿No? Y lo sustituyes aquí y entonces te queda que VOUT O sea, VOUT Es igual a... Menos R2 por I ¿No? Pero en vez de poner R2 por I Pues ya pongo R2 por VIN entre R1 ¿No? Lo sustituyo ya aquí ¿Sabes? Sí Entonces Ahora Ya lo pongo con aquí abajo ¿Cuánto sería la ganancia de tensión? Ah bueno, aquí lo pongo La ganancia de tensión que es VOUT Entre VIN Pues ¿Cuánto va a ser? Es simplemente pasar esto dividiendo ¿No? ¿Cuánto va a quedar entonces? Esa ganancia Esa ganancia La ganancia de... La ganancia de... De tensión ¿A que VIN? Vale, VIN estoy Sí, hay que hacer VOUT entre VIN Aquí tengo ya una relación entre R2, solamente tengo que agrupar ¿Cuánto daría entonces? Pues... Pues... ¿VO no tenemos? ¿VN2 por UVEIN? O sea, el UVEIN le paso para acá dividiendo ¿VN2 por UVEIN? ¿VN2 por UVEIN? ¿VN2 por UVEIN? ¿VN2 por UVEIN? Eso es Eso sería ¿HACEMOS MÁS DE ESTO? ¿HACEMOS MÁS DE ESTO? ¿VAMOS? ¿Tienes MÁS DE ESTO? O sea, estos tienen que salir como churros ¿Sabes? El siguiente...